Siempre pasan este tipo de ataques, el fuego rápidamente se extiende, no solamente al auto víctima de este ataque, sino también a otro auto que estaba estacionado adelante. Aquí ustedes ven este auto, un Volkswagen Up, que estaba estacionado adelante del supuesto Uber. Estamos en la calle Sánchez de Bustamante, entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, en el barrio de Almagro. Por esta madrugada, primero se encendió un auto marca Chevrolet, que aparentemente prestaría servicio para la empresa Uber, o estaría por empezar a prestar servicio. Ni siquiera es que ya lo prestaba, en principio estaría por empezar a prestar servicio. Este auto, como suelen ser este tipo de atentados, el fuego empezó por el motor, prácticamente tiene toda la parte delantera destruida, pero el fuego se propagó al otro auto que estaba adelante. Y se cree que los responsables de esto son aquellos grupos anti-Uber, porque le escribieron en el baúl, con bastante mala caligrafía, se ve que es bastante apuro, justamente en tinta blanca, ustedes ven ahí que el auto es oscuro, y en tinta blanca le escribieron Uber, como señalando que el ataque contra este auto se motivaba en que es un auto que presuntamente prestaría, o estaría por prestar servicio para la aplicación de transporte. Ahora, José, seguramente vamos a obtener más información, pero ya, digamos, por semana tenemos uno o dos ataques, y claramente acá hay un trabajo de inteligencia previa, porque vos si estás hablando de un auto particular que estaba por prestar este servicio, y hay alguna filtración de información que los ataca Uber, sean taxistas o quienes sean, porque los taxistas los rechazan, pero bueno, están vinculados justamente al gremio, lo obtienen, y hacen como una justicia propia preventiva. Esto es lo grave que está pasando en plena capital federal, en pleno barrio Almagro. Sí, es tal cual lo decís, Lorena, este auto pertenece a un ciudadano extranjero, venezolano, que hace poco está en la Argentina, hace siete meses comentó que estaba en la Argentina, y hacía dos meses aproximadamente había comprado el auto, y estaba tramitando para ponerse él a trabajar en alguna aplicación de transporte o agencia de remis, eso no queda muy claro, según el trascendido, estaba por empezar a trabajar en alguna aplicación de transporte, no queda claro en cuál, no es menor la diferencia, teniendo en cuenta que por ejemplo Cabify, una aplicación de transporte, es legal, los choferes aportan como choferes, tienen el seguro de pasajeros transportados, etcétera, está dentro de toda la normativa de tránsito. La diferencia con Uber, que todavía tiene un pleito legal, respecto de si es legal o es ilegal, tanto la aplicación como el servicio que la aplicación vende. Ahí van a tratar de remolcar, lo van a correr, lo que quedó, realmente parece que vamos a ir rumbo a una desgracia con esto. Por ahora...